En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Digamos aquí con nuestra serie, Vida Abundante. ¿Abundante en qué? Bueno, vamos a ver hoy un punto específico. Vamos a Hebreos, capítulo 6, a partir del versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bueno, la palabra de hoy es bendición. Abundancia de bendición. Lo que aquí me dice el versículo 14. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Abundante bendición. Dice la promesa de Dios para su vida y esto se cumple por medio de Cristo. Recordemos, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Por medio de Cristo se cumple la abundante bendición para mí. Dice, y te multiplicaré grandemente. Abundancia de bendición. Qué bueno tener una vida no solo bendecida, sino de abundante bendición. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Bueno, ya tiene que ver con nosotros. Y Dios nos ha mostrado a nosotros que somos herederos. A los herederos de la promesa. Por medio de Cristo, usted y yo somos herederos de esa promesa. La promesa de la abundante bendición que Dios dio a Abraham. Por eso, comprendemos que usted y yo somos descendientes de Abraham. Y si descendientes, pues entonces herederos de todas las promesas que Dios dio a Abraham. Que se resume ahí en el versículo 14. La promesa ya viene a ser la bendición abundante para mí. Pero, ¿saben lo que dice aquí? Me habla acerca de la inmutabilidad. Es que Dios es inmutable. Dios no cambia. No está sujeto a cambios. Usted y yo sí. Pero Dios no. Y entonces, como Dios es inmutable, pues la misma bendición abundante para Abraham lo es para mí. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, que usted y yo tenemos la bendición del sumo sacerdote. Tenemos su bendición. Y el sumo sacerdote, mi sumo sacerdote es Cristo. Por medio de nuestro sumo sacerdote Cristo, usted y yo tenemos la abundante bendición. El sacerdote bendice. Nosotros vemos como sacerdotes, como por ejemplo a Aarón, habían de bendecir a su pueblo. En el Antiguo Testamento contamos con la bendición sacerdotal. Pues bien, bueno, no vamos a detenernos en ella, no vamos a ir ahí al Antiguo Testamento. La bendición sacerdotal, que es la manera como Dios dijo a Moisés que Aarón bendiciría a su pueblo. Bueno, pues usted y yo tenemos nuestro sumo sacerdote, que ahora nos bendice a nosotros y nos bendice abundantemente. Deuteronomio 1.11 dice, Jehová, Dios de nuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Y la bendición de Dios para mí. La abundante bendición dice, que Dios me haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga. ¿Cuál Dios? El Dios de nuestros padres, el Dios de nuestro padre, Abraham. Aquela que en Dios le prometió abundante bendición, como lo ha prometido. Pero ¿quién lo ha prometido? El Dios inmutable. Deuteronomio 30, versículo 5 dice, Y te hará Jehová, y te hará volver Jehová, tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Miren que ahí está la bendición de Dios. La bendición de Dios para Abraham. Esa es la promesa de Dios para mí. Se cumple por medio de Cristo. Porque Él es inmutable. La abundante bendición. Dios entonces, me hace mil veces más de lo que hoy soy y me bendecirá, dice así. Y aún dice, que Dios me multiplicará más que a mis padres. La misma bendición que multiplicó a Abraham y a su descendencia. Su descendencia ahora soy yo. Me multiplica mucho más que ellos. La abundante bendición. Porque la abundante bendición que Dios dio a Abraham, es tan abundante, que alcanza para todas sus generaciones. Por medio, por supuesto, de Cristo Jesús. Versículo 9 dice, Y te hará Jehová, tu Dios, a un dar, en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dios se goza bendiciendo. Dios se gozó bendiciendo a Abraham. Y Dios se goza bendiciéndolo a usted. Se goza. Qué alegría el saber que Dios se goza bendiciéndome. Bendición. El bendecir es el decir bien. Y con respecto a Dios, frente a nosotros, es el hacer bien, el decir bien. Dios se goza haciéndonos bien. Por eso dice, y te hará Jehová, tu Dios, a un dar. ¿En qué? En toda bendición. En toda bendición. Que Dios bendiga entonces tu obra de sus manos. Que Dios ahunde la obra de sus manos. Que Dios bendiga el fruto del vientre de tantas mujeres que me están viendo. El fruto de aquello que tiene, en este caso lo que dice, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. Y que Dios lo bendiga. Y Dios te haga abundar, pero para bien. En eso consiste la bendición de Dios. Muchos entonces piden abundancia, pero no para bien. Sino para ellos mismos. Una abundancia egoísta. Una abundancia, ¿para qué? ¿Para envanecerme de ello? ¿Para vivir de una manera vana? No. La bendición de Dios es aquella abundante bendición para mí. Pero ¿para qué Dios me abunda? Para bien. Que todo el bien de Dios entonces sea para su vida. Romanos 15, 29 dice, Y sé que cuando vaya a vosotros, dice Pablo, a los romanos, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Evangelio, recordemos las buenas novas del Señor. Es que siempre el Señor tiene para nosotros, pues mire su palabra, abundancia de bendición. Una vida abundante es una vida rica en bendición. Y usted y yo tenemos la bendición de Dios. Bendiga usted a sus hijos, por favor. Bendígalos siempre. Bendígalos a ellos. Como Isaac bendijo a su hijo Jacob cuando lo despidió, cuando salió de su casa. Él le entregó, sí, su bendición. Pero igualmente le entregó la bendición del Dios omnipotente y la bendición del Dios de Abraham. Así es como hemos de bendecir siempre a los nuestros. Que la bendición, entonces, de Dios sea abundante en su vida. Vamos a orar por ello. Señor de Dios, una vida abundante es una vida rica en bendición, abundante en bendición. Y así como tú, Señor, prometiste a Abraham y lo cumpliste. Una, Dios, una bendición abundante. En eso se resume la, Dios, la vida abundante. Tu bendición, tu bendición fue sobre él. Le diste una descendencia. Hiciste pacto con él. Una descendencia como las estrellas de los cielos. Como el polvo de la tierra. Señor, una vida que tuviera sentido, que tuviera propósito. Así tú lo tienes para mí. Que soy heredero también de toda bendición. Heredero. Heredero de aquel que lo ha prometido. Y de aquel que lo cumplió. Y tú lo cumpliste, Señor Jesús. Porque todas las promesas en ti se cumplen. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, una vida llena de bendición. Del bien de Dios para mi vida. Todo el bien de Dios para mi vida. Y ahora, que la bendición de nuestro Señor. La bendición del Dios inmutable. De aquel que cumple siempre su promesa. Recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que tramiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Del Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú. En Hilo. Guayú Estéreo. Al norte de Colombia. En La Guajira. La bella Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca colombiano. Tenemos una emisora que vale platino. Platino Estéreo. Por favor, antes de despedirse de nosotros, por favor, regálanos ahí un me gusta en su dispositivo. Y comparta este programa con quien usted cree que lo puede necesitar en este día. Por supuesto, si este programa ha sido de bendición, hablando de bendición para usted. Que tengan un feliz día. Mañana nos vemos nuevamente. Cinco de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.